No solo al que es muy valiente Se le compone corrido También al que es muy paciente O al que ha sido buen amigo Más bien pido me perdonen Si alguien quedara ofendido Les hablaré de irineo O camposo apelativo De los sanonos guerreros Ese es su rancho querido Por motivos personales A sale y si se vino Se recuerda de sus padres No los echará al olvido Amigos que quiere mucho Y a sus hermanos queridos Sus nombres me los reservo Ya sabrán por qué motivos Aunque ha sido muy pasivo Aunque ha sido muy pasivo Y no por eso se piense Que no ha sido decidido Carga una super fajada Con cachas de oro molido Ya me despido señores Ranchos se acatan del río El amate y las milatas La ciénaga no te olvido La venta y por hierba buena Y en el Leodoro Castillo Carga una super fajada Y en el Leodoro Castillo 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 Esto estáチaya Que afecte el pecado La zona no es